Y si encuentran algo, algo contra mí, algo que comprometa, yo mismo me retiro de mi traje. Daniel Ureta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, árbitro profesional. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al programa. Estoy acá para aclarar sobre el tema que se estaba tomando mi nombre la semana pasada. Sí. ¿Me permite una, Daniel? Perdón, una chiquita nomás. Usted está hablando y se lo agradecemos. Yo le agradezco, creo, acá en la radio. Pero una aclaración. ¿Es cierto que desde la CONAR sugieren, o en todo caso ustedes no pueden declarar? Y en todo caso, ¿por qué ahora sí lo está haciendo? No sé si nos puede aclarar un poco eso. Ah, sí. Tenemos permiso por temas, esto de que están manchando nuestro nombre, tenemos permiso. Ok, ok. Por temas de partidos no podemos opinar. Eso por eso estamos teniendo a aclarar. ¿Y esa es una regla estrictamente en Perú o también a nivel internacional con sus colegas, Daniel, pasa lo mismo? La verdad, por acá en el Perú estamos así, pero en otros países, depende de cada país. Exacto. Hay algunos que sí son libres, pero algunos no. Sí, es verdad, porque hay algunos hábitos, por ejemplo, en Argentina que sí suelen hablar después de los partidos, hay mayor libertad, pero... Bueno, esa es harina de otro costal. Señor Ureta. Que nos cuente, ¿no? Sí, bueno. Usted tiene derecho a defenderse y a referirse con relación a las palabras del señor Fernando Chappell. Sí, sí, ya escuché el tema la semana pasada porque la información salió de usted, de la misma radio, ¿no? La cual me fui, me, 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 me estuve muy, muy molesto, indignado, porque tomar un nombre no pueden salir a declarar así por así, sin pruebas, diciendo que está partido, que el árbitro. Fue difícil para mí porque, bueno, mi familia se ha sentido muy afectado porque la gente piensa muchas cosas y la verdad tuve que tomar acciones. Por eso se le mandó una carta notarial, ¿no? Y ya de ahí salió la señora Fredo, que es una persona que también le estimo mucho, él sabe que es donde vengo. Yo vengo, yo soy un árbitro de Trujillo, vengo de provincia y vengo, estoy de acá de 2020 en Lima y vengo como toda persona a salir a triunfar, ¿no? Y eso me dolió porque como yo puedo aceptar que me puedan decir que tuve un mal partido, me equivoqué en tal jugada, soy el peor árbitro del Perú, del mundo, pero que me digan que jueguen o que juzguen mi honorabilidad, eso no lo va a permitir. Por eso estuve muy indignado, ya también el señor Chape salió un poco a rectificarse, pero igual ya todo lo que ha generado también ya sigue, ¿no? En todo caso, Daniel, ¿cuál es tu versión de lo sucedido aquella tarde en el partido entre Unión Comercio y Garcilaso? Siempre cuando se redacta el informe, ¿no? Se cuenta ahí las condiciones en las que se desarrolló el partido. Un poquito, en líneas generales, ¿qué podrías comentar? ¿En qué condiciones se desarrolló ese compromiso? No, sí, el partido fue, como lo habían planificado con el equipo arbitral, fue un partido que se jugaba muchas cosas, nos planificamos, hemos tenido a los partidos, a los equipos, cómo se venían, cómo jugaban, entonces nos comprometimos todo el equipo. Entonces, un partido muy difícil, porque sí era muy difícil, como le dije, expulsé, creo que a un jugador de Garcilaso a los 12 minutos. Sí, a Alexis Gómez. Expulsé, claramente, de ahí me acuerdo que acá voy porque hubo como muchas situaciones que supuestamente, lo que dicen que yo supuestamente hubiese favorecido a Garcilaso, hubo muchas situaciones para favorecerlo, pero no, porque yo fui más por el tema de la regla de juego. Pero, como te dije, primera expulsión, de ahí me acuerdo que viene el gol de Comercio, que me reclamaban falta, que algo que no es, eso está en el video, en YouTube, lo pueden ver, y yo, y no hay falta, ¿no? Y de ahí me acuerdo que me reclamaban un penal, el Garcilaso mismo, el delantero 9 de Argentino, que ya no está, que no sancioné porque no, no, yo, exactamente, me reclamaban al primer tiempo, no sancioné porque no era penal, y el VAR me confirma que no era penal. Entonces, ya la gente, Garcilaso, estaba picando conmigo, como que no, no, no estaba de acuerdo conmigo. Ahora, ¿cómo estaba partido? Los que han visto partido van a saber lo que han dicho. Ese, mi mejor evidencia es ese partido, todo lo, mi partido, eh, hasta el equipo de los asistentes, todo, no estamos comprometidos. Ya el segundo tiempo fue diferente, salieron a jugar a otra cosa, ya los Garcilaso, y lo terminó volteando, ¿no? Con los 10 hombres, y estuvo más tranquilo. El segundo tiempo fue más tranquilo que el primero. Y de ahí ya nadie, salieron tranquilos los jugadores. Entonces, de acuerdo a situaciones, ¿cómo ustedes creen que yo voy a favorecer si todos los que están a meter me reclamaban a mí? Esa tarde, no hay lo que ustedes dicen que lo hubiese favorecido, o sea, no está de acuerdo a lo que está en el partido. Claro, ahí la crítica fue que dio, creo que 14 minutos de adición, ese fue el tema, sí. Sí, ese fue porque el tema del gol se demoraron como 9 minutos en el segundo gol, creo. En campo dimos fuera el juego, que metió gol Garcilaso, dimos fuera el juego en campo, anulamos, y después el Barça tuvo que revisar la jugada para poder ver si estaba habilitado o no, y al final me rectificó y me dijo que era gol. Una jugada muy difícil porque también, ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? Porque no es tema también del Barça, es también tema de la operación de la empresa, porque a veces el campo no está calibrado, o hay lluvia, y ese día lluvió. Pero, entonces, eso descalibra todo y tiene que demorarse para poder hacer las líneas, entonces, es todo un tema. No se demoró por hacer las líneas, sino porque también hay tema de calibración, y de ahí, trazar otra vez. Entonces, por eso, era una jugada, un gol que se decide muchas cosas, o sea, muchas cosas, como dicen, prefiero que se decida bien si el gol o no, bien, y al tiempo se adicionara. Por eso adicioné como 13 minutos, 9 de esa jugada, y los minutos que se perdió en temas de sustitución, en paradas, y eso. Pero de ahí, durante esos 13 minutos, no sucedió nada. No sucedió nada. A ver, Daniel. El 2-1. Sí, ok, gracias por aclarar este tema. Ahora vamos por partes. Primero, el señor Chappell dice que hay un voucher, que ya está filtrado en las redes sociales, de un pago de 10.000 soles desde una cuenta de Interbank que se ha podido comprobar que le pertenece al señor Héctor Quintanilla, que en ese momento cumplía funciones como gerente del cuadro de Garcilaso, pero la cuenta de Sino está borrada, ok, y supuestamente, según lo que menciona el señor Chappell, eso fue a parar a manos de los árbitros, o del árbitro, como dijo él la semana anterior. Tú has conversado con los asistentes, con tus colegas, con los jueces de línea. ¿Podrías decirle a todo el Perú, primero, que tú no recibiste ni un sol en ese partido, ni en tu carrera? Eso lo aclaro y lo digo claramente. En ningún momento, ni siquiera me escribieron ni me llamaron. Y si encuentran algo contra mí, algo que comprometa, yo mismo me retiro de arbitraje. Pero no lo va a encontrar, porque yo estoy seguro de lo que dice este partido. Estuve de acuerdo al reglamento. Por eso estoy acá declarando, porque no va a haber nada. Y yo, la verdad, vice voucher, a mí, está como que no se ve a quién lo depositó. Yo más bien quiero que se vea a quién lo depositó, porque no va a ser a mí. Estoy seguro que no sea a mí, o a quién se va a depositado. Ahora, también quiero dejar un tema claro acá, porque hay mucha, no sé, en las apuestas hay mucha mafia, qué cosa, que hay personas, hay intermediarios, que son personas que se encargan de hablar con un equipo, gente que se encarga de hablar con los equipos del club, que diciendo que yo soy y conozco al árbitro, que te va a favorecer, que esto, y con esta persona no nos conoces para nada, entonces le piden una cantidad de dinero, y a veces le acerta, le acierta el resultado, y esta persona sale ganando, ¿no? Es ese famoso bingo que se dice. Ahora, tú has logrado comunicarte con el señor Héctor Quintanilla, porque es, en medio de esta investigación, en medio de esta investigación, él es la persona hoy que todos conocen, y que es uno de los protagonistas de este hecho. Y de pronto hablar con él, ¿no, señor Quintanilla? Yo soy Daniel Lureta, árbitro que en estos momentos, está siendo señalado por una situación que no he cometido. ¿Usted me podría decir a quién depositó estos 10.000 soles? Y podría explicar estos chats, porque están manchando tu nombre y tu carrera, Daniel. Sí, yo, bueno, digo, no lo conozco, ¿quién será? La verdad, recién me entero que he visto en los chats, son, parece que, bueno, si ustedes ponen a ver los chats, parece que esos fueran dos personas que se conocen mucho tiempo. Sí, claro, de hecho, de hecho. y supuestamente estarían hablando conmigo, o sea, que yo mismo le he hecho la captura y le he enviado a todo el mundo, o sea, no hay concordancia, a eso voy, ahora, como digo, el tema del voucher, yo sé el que más interesado sé ser de que a quién le envió, ¿no? ¿a quién? Pero la estimación está borrada o no se ve a quién, ojalá se investigue a quién, pero como te digo, yo estoy tranquilo porque yo no tengo nada que ver en ese tema. Le repito. Mi mejor evidencia son el partido. Miren el partido, no va a haber ninguna jugada polémica que le favorecí. Le repito, hay una pregunta que hizo Oscar, que creo que no sé si la alcanzó. ¿Logró hablar con los asistentes, los árbitros asistentes? Sí. Poco estos días, porque también un poco que lo involucró a ellos, no sé qué acciones van a tomar ellos, pero... ¿No has conversado con ellos? Sí, les dije. Poco. O sea, hablé estos dos días, no sé si van a mandar también carta o no, pero un poco que lo involucró a ellos, pero nunca se hablé. ¿Qué decir, Daniel, de lo que sucedió en el último partido entre Cienciano y Alianza, que también, bueno, fue una ola de críticas? En todo caso, ¿cuál sería tu defensa? Se reclama mucho el tema de la expulsión a Garcés, que no fue, bueno, y que terminó se ha levantado Freites. No puedo, como te dije, no puedo opinar el tema del partido, solamente vengo a declarar por el tema de mi imagen, nada más. Perfecto, perfecto. Tú hablaste del famoso bingo, es decir, que hay intermediarios que se acercan a los clubes, supuestamente, de parte de los árbitros, porque hay un mensaje dentro de los captulos de Chau, que es, yo trabajo con varios árbitros. Exactamente. Y estos intermediarios no conocen ni a medio árbitro. Ajá. ¿No? Y le sacan plata a los clubes y al final queda en nada, el dinero llega a sus bolsillos. Exactamente. A veces le aciertan y puede que haber pasado en esta situación. ¿O no? Eso es una hipótesis. Porque, como te digo, no hay ninguna, en el partido no se ve ninguna polémica, ninguna jugada que digamos que le ha favorecido. Ahora, también quiero dejar aclarado, porque si yo en algún momento voy a arbitrar Garcilaso, claro, este año la arbitré dos veces. En los dos partidos, perdieron conmigo y expulsé a un juego cada uno. O sea, no estoy diciendo que también lo esté perjudicando, pero salió lo que es el partido, todo claro, pero como te digo, si yo también hubiese sido favorecido, también le hubiese ofrecido en estos dos partidos. ¿En algún momento, en algún momento de tu carrera te ofrecieron plata para favorecer a un equipo? Ninguno, ninguno, en ningún momento, ni siquiera como te digo en ese momento, ni me escribieron ni nada. No, claro, pero en general, digamos, otro partido. Claro, desde que empezaste en el arbitraje, nunca te pasó. Nunca te llamaron, oye, Daniel, te llamo de parte y tal. No. Ok, no sé si nos puede comentar un poquito esta fecha. Se hablaba de que los audios iban a publicar, los audios del VAR o la comunicación, no sé si al final se va a desarrollar o está en proceso todavía. En todo caso, ¿estarías de acuerdo con que se transparente el diálogo del arbitraje con el VAR? La verdad, ese es tema ya de comisión, es preguntarle a la comisión de la CONAR. Yo no tengo nada que ver, esos temas son de ellos, solamente como te digo, repito, hablo sobre quien nos está hablando de mí y nada más. Sí, ahora, este tema de comercio Garcilaso fue el año pasado, el 22 de octubre. Mira cuánto tiempo ha pasado para que se revele. ¿Cuándo y cómo te enteras de este supuesto voucher y que te estaban involucrando en un amaño de partidos? Me enteré justamente la semana pasada que salió a declarar el señor Fernando Chappell. Yo recién me entero de todo esto. ¿Y has hablado con él personalmente? No, todavía no. Creo que acá hay dos personas claves. Primero el señor Chappell, que seguramente puede contarte de manera interna quiénes son las fuentes o quiénes son los que han contribuido con su investigación. Y luego el señor Quintanilla. Esa es una persona clave. Yo te recomendaría, Daniel, por el bien de tu carrera. Yo sé que acá valoramos mucho la palabra y saludamos que hayas hablado públicamente porque los hábitos normalmente en el Perú no dicen nada y no tienen permiso de laconar una actitud que la verdad no compartimos. Pero tendrías que hablar con el señor Héctor Quintanilla y que te digan las cosas como son y obligarlo a que haga un descargo, obligarlo a que hable. Porque que a un árbitro lo acuse de esta manera, imagino que debe ser muy duro para ti y para toda tu familia, pero, insisto, acá hay una persona clave. El único que se conoce con nombre y apellido que figura como dueño de una cuenta corriente en soles de Interbank que ha hecho un depósito de 10.000 acusado por el señor Fernando Chápel es el señor Quintanilla que me parece que ya no está en Garcilaso, Daniel. Sí, la verdad, eso sí hace en carga de las investigaciones de la federación y se tiene que investigar porque no se puede hablar así, solamente así, sin pruebas o de dónde viene ese voucher, también puede ser falso. O sea, se tiene que investigar todo eso. Tienes el apoyo de CONAR, me imagino. ¿Qué te han manifestado ahí? Sí, cuando vine con alguien de la comisión sí tengo ese apoyo, de mucha gente, de algunos colegas también. Igual, no sé, ¿cómo será este fin de semana? ¿Cómo viene la mano? Si te toca arbitrar algún partido, no sé qué decisión habrán tomado, de repente un poco protegerte o normal, ¿tú arbitrarías? ¿Qué te han comentado? ¿O qué te han decidido? No, todavía no tengo idea ahora por ahora, pero igual, yo como te digo, estoy tranquilo porque yo sé lo que hago, lo que hice y no estoy tranquilo porque en ningún momento, como le repito, en ningún momento me he recibido nada, ni un sol de nada. Así que no tengo que tenerle miedo a nadie y que esto me va a dar más fuerza para salir a arbitrar. Daniel Ureta le dice a todo el Perú que no ha recibido ni un sol, que no tiene nada que ver con esta acusación y que va a seguir adelante con su carrera. Así es, estimado, muchas gracias por darme la oportunidad de poder defenderme y aclarar todo y cerrar ese tema una vez por todas. Ok, pero sí te recomiendo que hables con el señor Quitanía porque a partir de ahí nace esta sospecha, acusación de parte del señor Chappell y necesitas hoy limpiar tu carrera demostrando la verdad. Y cuando uno no la debe, no la teme. Exacto, y que en Conar también, no se cierren mucho, no sé exactamente de dónde vendrá la política, pero que es conveniente que hablen y se limpien ustedes. Porque hay algo que me imagino que te generará un poco de impotencia, no a ti, sino en general a tus colegas. Acá se les critica la prensa, digo, en general, se critica mucho los arbitrajes, demasiado los arbitrajes, incluso se califican los arbitrajes, pero ustedes no tienen la posibilidad de alguna manera de defenderse o exponer, entonces entiendo que es por política de la Conar, pero de repente por ahí podrían cambiar, bueno, en fin, es decisión de ellos. Así es, como le digo, es política y tenemos que respetar esas, los que no dicen. Ok, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Listo, muchas gracias a ustedes.